y hoy 19 de enero. También mi agradecimiento a los señores servidores de la Fiscalía de la Nación quienes al lado de nuestra policía han actuado en ese servicio y en ese respaldo al gobierno y al Estado de Derecho. También en esa misma línea mi agradecimiento a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a ustedes la prensa que hoy de manera permanente han informado y han visualizado a través de sus cámaras todo el movimiento de estas marchas de protesta cargadas en algunos puntos de violencia. También quiero solidarizarme con aquellos hombres y mujeres de prensa que hoy han sido agredidos. Eso no es una marcha de protesta pacífica. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado. Asimismo, quiero comunicar que hoy día, de manera concatenada, a la misma hora, preparada, con anticipación, porque esto no es una mera casualidad, han querido tomar tres aeropuertos al interior del país, situación que ya por el informe que tenemos, esto ha sido preparado con premeditación, con suma anticipación y reitero, todo el rigor de la ley caerá sobre aquellas personas que están cometiendo estos actos delincuenciales de vandalismo que no lo vamos a permitir. Nuevamente, al pueblo peruano, a las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar en paz, que sí quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener sus familias, a ellas les digo, a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles que nosotros trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua, salud, educación, el tema de la agricultura, el tema de cuidar a los alpacos, la zona ganadera, más puentes, más carreteras, que nuestros niños empiecen en marzo con internet, a los que están marchando diariamente, quién los financia, porque no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares, porque están abandonando sus familias para salir a la calle a protestar y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. en sus protestas son cosas que ustedes saben, están al margen de la ley, ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho, ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación, están equivocados. desde el gobierno le decimos al pueblo peruano, la situación está controlada y estará controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de Derecho, pero también les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley y estaremos y estamos individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia. Aprovecho también, señoras y señores, hermanas y hermanos, que queremos vivir en paz, en orden y en calma para desmentir las noticias falsas que han estado invadiendo todas las redes. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma, a aquellos líderes políticos que están llamando a estas marchas de protesta, tengan una mirada de país más sincera, más objetiva, más hermanada, y conversemos y dialoguemos para traer la calma, la paz, la unidad y el desarrollo de la patria. Muchas gracias y buenas noches. Voy a dar el micrófono al premier, al jefe del gabinete. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Yo quería brevemente lamentar dos acontecimientos. La toma o la pretendida toma de la comisaría de Macusani en Puno, que no ha sido un acto de protesta, ha sido un sabotaje contra el Estado de Derecho, porque no solamente se puso en riesgo la vida y la integridad de nuestros valerosos policías queriendo incendiar la policía con nuestros héroes nacionales ahí adentro, sino que ha sido una toma que revela esta planificación y este sabotaje que se quiere hacer con el Estado de Derecho. En segundo lugar, también quiero destacar, antes de dar el uso de la palabra a los señores ministros, que pese a los graves ataques que ha sufrido y sigue sufriendo nuestra policía, no ha caído en la provocación y ha respondido a estos ataques con firmeza, profesionalismo y prudencia y lo seguirá haciendo todos los días que vengan y que tengamos estas marchas. Y finalmente quiero decir, como lo ha dicho la señora Presidenta, que hoy como en los últimos días nos hemos enfrentado a las noticias falsas, aquellas que buscan desinformar, dividir, azuzar, confundir, que la Presidenta está secuestrada, falso, que estamos dejando de entrar a tropas extranjeras para enfrentar a las marchas, falso, que los ministros huyen de las reuniones de diálogo, falso, que hablamos sacando tanques de guerra en la calle para matar a nuestros hermanos, absolutamente falso. Hoy, más que nunca, como lo ha dicho la señora Presidenta, el gobierno está al mando de la situación y al cuidado de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Dicho esto, paso del uso de la palabra al señor Ministro del Interior. Buenas noches a todos ustedes y al pueblo peruano. Lamento la pérdida de vida de Juan Carlos Condori Arcana, en la ciudad de Arequipa. Traslado mis condolencias a su familia. Como es de conocimiento público el día de hoy, se tenía prevista una protesta en la capital y en otras ciudades del país. Estas protestas iniciaron en hora de la mañana, en forma pacífica, pero poco a poco se desarrollaron en forma más violenta. Comenzaron a realizar acciones hostiles con agresiones verbales y físicas contra la policía, motivando que el personal policial haga uso de la fuerza. Se han utilizado mecanismos para garantizar el uso adecuado de la fuerza. Para ello se contó con la participación de 50 fiscales, 20 delegados de la defensa, la Defensoría del Pueblo, procuradores públicos del Ministerio del Interior, para que verifiquen los medios de la policía a emplearse en estas protestas sociales a nivel nacional. Además, para garantizar las intervenciones del personal policial en el desarrollo de las operaciones en el marco de los derechos humanos. Se viene realizando la identificación de aquellas personas que han causado atentados contra la integridad física del personal policial, utilizando huaracas y otros medios contundentes. Y para ello se han utilizado o se han recabado diferentes imágenes para la identificación facial y antropométrica. Se han utilizado vehículos multipropósitos de uso militar y policial para la protección del personal policial durante su desplazamiento. Es preciso reiterar que el ejercicio del derecho a manifestarse no protege bajo ningún concepto la posibilidad de atentar contra la integridad de las personas, los bienes públicos y privados. Paso a hacer el balance hasta el momento. A nivel nacional, tenemos 22 heridos de la Policía Nacional del Perú. 16 civiles, un fallecido con el inicio de las condolencias. Además, tenemos los daños materiales que han ocasionado a tres aeropuertos. Dos intentos, al de Cusco y Puno y al de Arequipa ingresaron un promedio de unos 300 manifestantes a una distancia de unos 30 metros aproximadamente. que luego fueron repelidos y controlados en este lugar. Se ha producido hace un momento un incendio en Lima en el Girón Carabaya. Está circulando información que este incendio había sido provocado por un artefacto lacrimógeno que utiliza la policía. La cual es totalmente falso. yo puedo colocar ese artefacto eléctrico ese artefacto explosivo o lacrimógeno perdón en mi bolsillo y eso no causa que madura ni incendio. Simplemente el gas es lo que provoca. quiero rechazar tajantemente la agresión a los periodistas de Canal N y América Televisión atentado contra la libre expresión. me uno a las felicitaciones de la señora presidenta de manera que esto fortalece enormemente a nuestra policía nacional y al apoyo de nuestras fuerzas armadas. no debo dejar de agradecer y felicitar también a la participación de los fiscales que hoy día nos acompañaron en este evento a los procuradores públicos a la defensoría del pueblo y para finalizar quisiera dar un alcance a todos nuestros compatriotas dejemos esta violencia unámonos queremos seguir creciendo hagamos por nuestros hijos tengamos un Perú diferente en el futuro respetemos la ley que es lo más importante hoy día ha habido una muestra se asiente durante todos los medios de prensa y agradezco a todos ellos el comportamiento de nuestra policía nacional a la altura de defender la vida y la protección de todos ellos y ustedes han sido testigos de la forma tan violenta y agresiva que atacan a nuestros policías gracias policía nacional gracias fuerzas armadas viva el Perú la señora ministra de transportes y comunicaciones gracias 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 Gracias.